Punta Cana señores, ahí tenemos lo que es el Ciclón El Ciclón, ¿cómo que se llama el Ciclón? Leonard Leonard, Leonard Punta Cana Leonard, Leonard Prepárense la gente del Cibao, que para allá que va Mire señores, esto es Punta Cana Bávaro Punta Cana Frente al Hotel Arroz Café Ahí está azotando La Ciclonada Muy fuerte Bien, bien, bien Muy bien Bien, bien Bien